Bueno, vamos a las noticias y vamos a hablar de lo ocurrido entre la noche y la madrugada y las situaciones que se dan. Por eso esta información ya nos brinda Aníbal Espínola. Y tenemos que hablar de una familia de Campo Grande que lo perdió todo a causa de un incendio y por supuesto ahora la familia recurre a la solidaridad de la gente. Veamos un poquito la triste historia de esta familia y después le damos los números de contacto para ayudar a esta familia. Que explotó el motor de la heladera y se incendió todo, nos quedamos sin nada. Ya solo lo que se pudo defender fue este sillón que está acá y el altar de la Virgen que quedó intacto, que no se quemó nada, solamente la parte del cabello y todo. Y ya ven que no nos quedamos sin nada. Fue rápido, no se pudo sacar nada. Con los vecinos tratamos de por lo menos apagar el fuego, pero no se podía. Se expandió muy rápido porque el cielo raso es de plástico. Entonces empezaba a gotear y salía humo negro. Es imposible de entrar adentro. ¿Cuántas personas vivían en esta habitación? Nosotros somos cinco. ¿Entre cinco vivían en esta habitación? Cinco, sí. Cinco. En el momento estábamos entre cuatro. ¿Y hay niños también? Sí. Tengo mis hijos, son tres chicos, 17, 14 y 9 años. Y mi marido que está con nosotros también, pero él estaba trabajando en ese momento. Y sí, le pido a la gente que tenga buen corazón, ¿verdad? Que me puedan ayudar, por lo menos un tres ladrillito, una bolsa de cemento, por lo menos dos chapas. Así para volver a empezar de a poco. Para poder también ayudarme, ¿verdad? Y le agradezco muchísimo a la gente que ya me ayudaron, que ya me hicieron llegar. Las personas que quieran ayudar a esta familia tienen dos números para contactar con ellos. Es el 0991-788-519 y el 0981-532-304. Vamos a otra información. Tenemos que hablar de la autorización.